The Wards Estamos en la calle como ratas en los parques Hoy el tiempo ha pasado y estamos en el vicio, en el desfase Ya no puedes fiarte de nadie, el desfase te hace otra persona Hoy no grito solo pa' reivindicarme, solo queman la lona Los payasos del teatro no se les perdona A pantalla D o que Yesai da Kona Los de Corbata no frecuentan la zona Solo vemos a gallitos fuera del corral Hoy los picotazos nos cierran el pico y paso ya Dicen que voy de paso todo chulito La ves espaciales que oscurecen tu patio Para Dios no ha dies más, eh Si hoy vives con miedo lo tendrás que afrontar Cruzar fronteras como un gibraltar por tu libertad Ser independiente es chungo cuando hay drogas de por medio Si hay estilo igual no hay medios Si no me retiro es por pasión, por amor a esto Son diez años mezclando graffiti y textos Y la mitad mezclando humos y matando mi cerebro Colmando el vaso, otro sin vaso Lingotazos, no vivimos ni la mitad por embriagado Sin pasta, sin prisa Yo solo quiero hacer esto pa' echarnos las risas No subidas y bajadas como riña Volver a ver el mar a sed de la melancolía Un nuevo peta, un calamar con cólera No vas a ningún lado, soy el niño de los coloreces como traos Como Goku más rabo que la pantera rosa En la nube Clinton veo al Topka buscando en la basura Vuelvo a la realidad y la mierda desborda Desgarra tus cadenas y tengo bastante sangre para andar en putos problemas Si, con arte de cobardes, verdes arden Oportunidad para joderme, el rencor corrompe Por eso no abro los ojos para ver Odio al ser humano y amo a muy pocas personas Y el amarme a mi mismo al rato se hace difícil En déficit valores que no cotizan en bolsa La realidad no siempre fue bonita Imbécil, como en cigalas yo derramo lágrimas negras No me interesa esa mierda la que llaman fama Y menos si mi ser se desangra en cada letra Pues desinteresada atacaba saliendo cara Y menos deshora con bajo efectos de la química Lo único que pudo calmar mi rabia es la música Guardaré rencor a quien me ha cargado por su culpa Espero que se pudra en una tumba sin lápida y la vida Parece que se ha puesto en contra mía Cobrándose las deudas de todo lo que hice mal Y el karma no tiene pensado déjame en paz Pero si soy como soy es por lo que hice en su día ¿Quién me diría cómo acabaría la historia? ¿Qué marcaría errores en mi piel y en la memoria? Hice pasar miseria a aquel que me quería Me he llegado a sentir como la peor escoria Agobala, te cuento más errores que aciertos Me han jodido tantos judas que ya estoy muy harto Infados, gritos, raya, orgullo Dime al final de qué te ha servido tu repudio Adiós, le dije adiós a mi cordura y a mi fe Y sigo sin saber el porqué de no poder desahogarme Y como siempre creo que al final yo llegué tarde Incluso dé más el tarde para salvarme Y joder, pues claro que fallé Como todos tropecé Me encontré con la misma piedra tres veces Creces, maduras, con ellos ves tus cagadas Pájaros de Malagüe, rojo mi ventana Paseo por Galicia en sus charcas Leyenda Kafka Pensando en huir de todos los problemas Y marcharme, pasillarme en perdidos Boulevares lejanos de una ciudad fantasma Y no volver jamás Paseo por Galicia en sus charcas